¿Qué está pasando? ¡Oliver! Es mi novio oficial ¡Uuuuh! Y ya no como estáis, yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos ahora mismo en el tejado de la maldita casa Si, si, ¿qué estás haciendo Arta en el tejado de la maldita casa? Y es porque hoy tengo un maldito plan secreto que nadie se puede enterar Y Arta, si nadie se puede enterar, por Dios, no grites Cállate un poco la boca Por lo cual chicos, hoy vamos a hacer creerle a Oliver Porque ha vuelto a la casa Que Ari y Sergi están saliendo y están siendo novios Que realmente todavía no son novios Todavía Por lo cual ahora mismo creo que todo el mundo está en mi habitación Gaming, incluso Nacar, o sea, absolutamente toda la Maximo Squad Vamos a sacar a Sergi y a Martínez Para preguntarle si quieren hacerle este pedazo de broma a Oliver Para que se lo crea Porque ahora mismo está ganando el Team Oliver O sea, está ganando Nacar y Oliver Porque realmente Ari y Sergi todavía no son novios Por lo cual yo y Sergi estamos perdiendo Y hoy se va a hacer realidad el sueño del maldito Team Sergi Que Sergi será el novio de Ari El Team Sergi no vale para nada El Team Sergi no vale para nada Efectivamente está justamente aquí Vamos a contarle el plan a Martina Martina, 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 Martina ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque es que siempre Sergi y Oliver se pelean Siempre es como que yo estoy entre medio y no pinto nada Y siempre me quedo sola Pues no pasa nada Martina Simplemente levántate y haz así Y ya está Muy fácil, muy sencillo Y así te animarás Hazme caso, hazlo Simplemente levántate y nos tiramos los dos contos Vale, en plan Nos abrazamos Ponemos el brazo justamente así Como si fuéramos pájaros Y nos dejamos caer A la libertad ¿Mejor? ¿Sí? No Harta y sus técnicas de motivación Actualmente no funcionan Pero lo que sí que va a funcionar es ¡Eso ha funcionado! Ya sabía yo Nunca fallan, amigos El caso, Martina, escúchame Para alegrarte el día te voy a contar un plan exclusivo Que a nadie le he contado ¿Vale? ¿Te parece bien? ¿Sí? Y es que hoy vamos a hacer una broma al Team Oliver Voy a intentar convencer a Ari y a Sergi Para que les digan que son novios Y así, pues, trolearles Gracias por contarme mi plan primero Claro que te cuento el plan primero O sea, nos vamos a lo que tienes que habla de una Este timbre funciona, eh Así que ya sé que ese timbre de Martina 100% funciona Pero, oh, tengo una cosa que recordaros Y es que por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Estamos cada día más cerca de Disney España We go a por vosotros Vamos a superaros en suscriptores Mira cómo sube O sea, esto es una máquina de subida Pi, 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 pi Vamos, vamos, que suba los números Mira, mira Eeeh Dab en 2022 Sí, porque Apta vive aún cuando Era maldito Pequeño Así que muchísimas gracias a todo el mundo por suscribiros Ya sabéis que cuando superemos a Disney En España y Youtube voy a mandarlos un correo Diciendo, oye Disney Vamos a hacer una colaboración, vamos a hacer Un maldito programa de Disney Y si estáis vosotros, imaginaos a aparecer en Disney ¿Sabes? Yo creo que Molaría hacer algo entre la Maximo Squad Y Disney, sería algo epiquísimo, ¿verdad? Mira, si es que sabe en Maya Yo creo que 100% lo vamos a conseguir Así que suscribiros chicos, que es totalmente gratis Aparte de ser gratis vais a salir A esta maldita pantalla, se acaba de suscribir Por ejemplo a Wimota y el audio Muchísimas gracias por suscribiros Ya sabéis, si le dais a este botón rojo vais a aparecer En la pantalla, si le dais al botón Seguirme en Instagram, por ejemplo como ElisMM30 y Miros, muchísimas gracias Por seguirme en Instagram Y por último en TikTok, Pestano y Smart Trapo, muchísimas gracias Y ahora, ya que están absolutamente Todo el mundo en la habitación gaming Lo que vamos a hacer es echar al Team Oliver O sea, a Naka y a Oliver Y vamos a proponerle el maldito plan A Sergi y a Ari Hay que hacer el plan super mega rápido Porque es que en 30 o en 40 minutos Otra vez sale nuestro tren hacia Madrid Que hoy es la quedada tocha O sea, hoy es la quedada de la firma del libro En el parque del retiro O sea, esto va a ser espectacular Porque ya en la de ayer se lió pardísima Muchas gracias a todos Pues hoy va a ser espectacular Hola chicos, ¿cómo estáis? ¡Arta, arta, arta, arta! ¡Arta, arta, arta! ¿Team Sergio o Team Oliver? Team Sergio, obviamente ¡Exto! Que toma, que celebras Si ya lo sabíamos A ver, chicos Tengo que deciros una Para, para de tirarme Es un cerdo Tú, para de tirarme las cosas Porque os vamos a reventar Tranquilos ¡Eh, eh, eh! El caso Team Oliver Fuera de esta habitación ¡Exto! Fuera de esta habitación Fuera de esta habitación Porque fuera ¿Semos llegando más que vosotros? No servís para nada Fuera va Fuera, que fuera Vamos, que fuera ¿Me estás echando? Sí, te estamos echando Fuera, va ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Fuera Me voy, me voy Quiero beber agua Quiero beber agua No, no, no Me vas a dejar beber agua ¿Qué me haces beber agua? Que no voy a... Que tengo mala... A ver, venga, va Joder, macho este hombre Maldito Team Oliver ¿Cómo tú, maldito? ¿Pero qué haces? No, ahora sí que te debería mojar ¡Eh, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Seguro, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Venga, Team Oliver, fuera Fuera, ¿no? Fuera, Team Oliver Fuera, Team Oliver ¡Ven aquí! Fuera, Team Oliver Venga, me voy a ver yo esta agua Agua extra, Merced ¡Mmm! ¡Ah, qué fresquita, qué buena! El caso, chicos, es que ahora mismo tenemos un plan super mega ultra mega super blablabla ¡Secreto! Super mega secreto, ultra mega ultra secreto Por eso hemos echado al... ¡TAN secreto, ¿eh? Por eso hemos echado al maldito Team Oliver Y es que, Martina, ¿se lo cuentas tú? ¿Se lo cuento yo? Vale, no, se lo cuento yo, por favor Bueno, mitad y mitad si quieres Vale, va, vale Vale, básicamente vais a fingir que sois novios Y vamos a trolear a Oliver y a Anacar Básicamente ¡A mí me gusta el plan! Vamos a decirle al Team Oliver que Sergi y Ari estáis saliendo justamente ahora mismo Y pues a ver cómo es la reacción Vale Pues, Ari está rayada, ¿eh? ¿Qué te pasa? Da igual ¿Segura? Sí Ari está rayada, ¿eh? Ari está rayada, sí, está rayada Ari, ¿pero quieres hacer la broma o no? Bueno, no quiero que peguen a Oliver Tampoco No, no Porque eso siempre se pasa ¡Uuuh! Yo no me paso, ¿eh? Se pasan más ellos Vale, pues hacemos trato, ¿no? Le vas a poner agua a Oliver cuando Oliver no te ha hecho nada, te ha hecho un naca Pero si no le iba a dar a Oliver, le iba a dar nada No, pero bueno, da igual Bueno, eso da igual Aceptes, no aceptes, es tu decisión, no te podemos obligar, evidentemente, ¿vale? ¿Sí? 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 Pero motiva de Ari, porque así no va a funcionar, ¿sabes? Sí, vale, vale Mira, Ari, vamos a hacer lo siguiente, chicos Hemos aceptado todos el plan, ¿sí? Aceptamos plan, aceptamos plan Ari está desmotivada Martín, aceptamos plan El caso es que yo ahora mismo me voy a ir a Madrid, ¿vale? A la firma de los libros Voy a firmar absolutamente todos Mientras que Ari se desraya, ¿vale? Y cuando venga un poquito más por la tarde, ¿vale? O incluso a lo mejor volveré mañana Vosotros os quedáis, yo que sé, en esta habitación mismamente a dormir, ¿vale? Nosotros pasaremos la noche ahí Volveremos por la mañana Y le hacemos la broma a Oliver, ¿vale? Vale ¿Os gusta? Y hablar con Ari para que se desraye un poco, ¿vale? Vale Pues venga, chicos Adiós, adiós, adiós Me fui a Madrid Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Dormir bien, no la liéis por aquí Porque nosotros sí que la vamos a liar en Madrid Y yo con Nacar me voy a portar como si nada estuviera pasando Porque así la broma va a quedar Y ya estamos por fin por Madrid Segundo día, día número nueve Y fijaros cómo voy a ir Voy a ir con los pantalones Sí, la verdad que esos pantalones te quedan muy bien La verdad es que yo sería el supermodero, mirad Hola, nene ¿Cómo estás? ¿Me coges en brazos? Sí ¿Me coges en brazos? ¿Me coges en brazos? Adiós, chicos Nos vamos, nos vamos Lo que nos sabe la gente Es que hoy no va a poder venir el calvo Eso es una muy mala noticia Porque fijaros lo que ha pasado con el calvo Después del viaje, después de todo A lo mejor le ha sentado mal Las cosas de salir de casa Como que tiene alergia a salir de la puerta, ¿no? El salir de casa, el salir de la caseta Yo creo que le afecta mucho ¿Salvo? ¿Cómo quedó donde está tu caseta, calvo? Quiero ir a mi caseta Me caí Calvo, ¿qué pasa? Mi caseta ¿Cómo que tu caseta? Tancho de menos mi caseta ¿Quieres irte a la caseta? Sí ¿Pero vas a venir a la firma de hoy? No puedo Mi caseta, no Bueno, calvo Pues te vamos a dejar aquí, ¿vale? Vale Mi caseta, ¿dónde está mi caseta? Está agonizando, bro Está agonizando literalmente Está a punto de morir Vamos a dejar al calvo Vamos a vestirnos bien, seriamente Bueno, no, mira De hecho, antes de irnos de casa Vamos a ver cómo reacciona Nadia A que literalmente le hayas robado los pantalones Vale, Nadia Te prometo que esto ha sido un fallo de la maldita Maximum Production Así que 3, 2, 1 Reacciona A ver No me digas que son mis pantalones A ver, están chulos O sea, se habrán confundido con los míos, ¿no? Me voy a ir a la firma así, ¿eh? No puedes ir a la firma así Porque si siendo mi mejor amigo Ya empiezas a robarme la ropa Vamos mal Si algún día me pides salir O sea, que me estás amenazando Me estás diciendo alta Quítate los pantalones Ya Sí Bueno Pero antes de ir a la firma Quiero deciros que los de la Maximum Production Nos han vuelto a preparar sorpresas Y es que en esta firma vamos a regalar Absolutamente todo Para que todo, 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 todo Estas camisetas son únicas O sea, no se pueden conseguir más No vamos a imprimir más Y serán para uno de vosotros con mi nombre También vamos a regalar otra camiseta Con el nombre de Nacar Y por último tenemos esta camiseta Que ni siquiera yo me la he puesto O sea, fijaros que esto es naranja con el logo Y es diferente a estas Y por último también vamos a regalar Este póster de mi libro Un póster bastante grande Así que el que se lleve esto Creo que será la persona más feliz De esta quedada Y ahora sí que por favor Vamos a cambiarnos los malditos pantalones Porque creo que así a la firma no voy a ir Y nos vamos para allá Vamos equipo que salimos Vamos equipo salimos al partido Vamos equipo Vamos equipo la verdad que creemos Que va a ser un partido bastante, bastante complicado Pero bueno no pasa absolutamente nada Vamos a darlo todo Vamos Nadia Que hay un partido muy importante que jugar Juega el Manchester United Vamos Nadia Vamos, vamos, vamos Voy, 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 voy ¿Cuáles son tus sensaciones? No lo sé, ahora mismo Hoy tenemos una estimación de unos 3.000 personas de público ¿Cómo que 3.000 tío? Si eso no cabe en un estadio Es una barbaridad No pasa absolutamente nada 3.000 personas contra la Maximo Squad Realmente no es nadie contra nadie Porque todos somos la maldita Maximo Squad Acabo de entrar a Instagram y fijaros que hay un montonazo de historias ya diciendo que hay un montonazo de gente O sea eso es la cola Y harta todos los niños llorando por 150 tickets que se han acabado por favor A mí también me han escrito por Instagram Ya pero es que no, yo no tengo nada que ver aquí Esperemos que la liemos paridísima la firma y vamos a ver cuánta gente hay Y vámonos chavales Acabamos de llegar al parque Tenemos la seguridad por aquí Creo que hoy se va a liar paridísima Lo malo es que no está el calvo Así que no se va a poder comer a la gente La verdad que es una baja importante Pero bueno, tranquilos Porque estamos nosotros a tope Así que no pasa nada Es que no me dejan, no me dejan No me dejan Julio Gracias, gracias Buah, 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 buah Hay un montón de gente que viene corriendo Hola chavales Esto es una tremenda locura Sí señor Esto es una locura Gracias 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 Buah, qué auténtica locura O sea, mirad Me han metido aquí dentro No puedo salir Porque si no dicen que anulan la firma Que viene ya la policía Y que van a anular la firma Es imposible que se anule la firma Arpa, arpa, arpa Nadia, ¿qué te parece si de repente salimos ahora mismo fuera Y te doy un beso en los labios? Entonces, ¿aceptas o no aceptas? Bueno, ya haremos algún retillo en tu casa Y si lo consigues Otra vez Nadie los retos Así ahora Nadie los retos Así ahora Así ahora Vale, bueno Haremos algún retillo Mira, mira Mira Mira, mira Vamos, equipo Voy a ritmo, voy a ritmo Voy a ritmo, voy a ritmo Pimpa, pimpa Para ti Que fuerte ¿Cómo estáis? ¿Veis bien? ¿Súper? ¡Viva los retos! ¡Viva los retos! ¡Viva los retos! ¡A todos! ¡Firma a todos! Como si hace falta que me quede hasta las 3 de la mañana A todos y cada uno Sin problemas Aquí somos fuertes Aquí no nos detiene nadie Haremos un vídeo De enseñando los regalos De la firma de ayer Lo que pasó Es que literalmente Tuvimos que dejar los regalos ahí Porque básicamente Los del FNAC No nos dejaban llevarnos los tíos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hay mucha gente Vamos ya Hemos firmado un montón de libros Arta no para de firmar Mirad, fijaros en esta auténtica locura Te quiero O sea, yo diciéndoselo a Nadia Nadia Te quiero Te quiero No, no, no lo quiero Pronto veréis una cosa que nadie sabe Otro regalo Más cosas Aquí no se para Como si me tengo que tirar Hasta las 10 de la mañana Del día siguiente Nosotros somos los máximos Vamos, vamos Y nunca defraudamos Dios Mirad, qué bolsa más guapa Con el maldito logo Qué guapo, tío Para Martina Para Ari Para el calvo Para absolutamente todos O sea Tengo un montonazo de regalos Saben que estas Son de mis chuches favoritas Los besitos Mira ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Arta! ¡No! ¡Se entiende! ¡Qué cojones! No me lo puedo llegar a creer Nadia Me da un favorito Un maldito mes entero Y se lo das tú Vale, quedó fatal Mucho tiempo, de verdad Muchas gracias ¡Hola! ¡Hola! ¡Me da mi hermano! ¡Me quiero harta! Vale, chavales, tenemos literalmente menos de 30 segundos para ver algún que otro maldito regalo ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Este, este! ¿Es su lienzo? ¡Es su lienzo! ¡Yo digo que es algo de nadie y harta! ¡Dos! ¡No, el mío es Max! ¡Uno! ¡Bum! ¡Oh! ¡Qué guapo, brú! ¡Qué guapo! Porque os ha tocado una cosa que vosotros queréis ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero tenemos una sorpresa para vosotras dos ¿Cuántas horas lleváis esperando? Muchas Chicas, os vamos a regalar una camiseta de las nuestras para las dos ¿Vale? Una que es de nácar ¿Vale? Pero, pero, pero la otra es mía Así que para vosotras dos ¿Vale, chicas? ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Nadia! ¡Gracias, Nácar! ¿Quién se va a llevar la última pegatina? ¡Te vas a llevar tú la última pegatina! Y te la voy a pegar yo, mira ¡Pam! ¡Ahí está! Y encima te voy a poner una dedicatoria ¿Cómo te llamas? ¡Bara! ¡Maria! ¡Ahí lo tienes, ¿vale? ¡Por ser la última! ¡Chaca! ¡Se muera foto! ¡No, viado el calvo! ¡No, viado el calvo! ¡No, viado el calvo! ¡Mirad esta auténtica locura! ¿Cómo te llamas? ¡Kimberlin! ¡Kimberlin nos ha regalado! ¡No! ¡Mira! ¡Dios, qué rico! ¡Muchas gracias! Y la gente está gritando novia del calvo ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Novia del calvo! ¡Novia del calvo! ¡Ni confirma el desviento! ¡Ahhh! 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 ¿Si? ¿Como te llamas? Alejandro Encima Alejandro, viento un segundo que te voy a regalar una cosa Vale, gracias ¿Te esta gustando? ¿Te esta gustando? Si, me esta sentando Pues mira, ven, te vamos a regalar esto, vale Este es para ti, este es un cartel único Que encima te lo voy a firmar aquí, vale Vale, gracias ¿Te parece bien? Si Este es el mejor nombre ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahí esta! Un abrazo Fijaros cuantos malditos regalos hay, Dios Que autentica barbaridad Y ahora lo último que nos hemos regalado es la camiseta estrella, que solamente hay una en el mundo ¡Adiós! Adiós chicos Es que sin aliada Es que sin aliada Ya está, distracción Distracción multitudinaria Distracción multitudinaria Distracción multitudinaria Corre hacia la maldita Furballeta Qué locura Julio Qué locura Julio Yo iba por detrás tuyo viendo como te perseguían Y los que se paraban en la carrera Iban a por mí Adiós chicos Y ahora nos dirigimos rumbo De vuelta a Barcelona, de vuelta a casa Porque tenemos que seguir con lo que dejamos pendiente Acabamos de volver de Madrid Por fin hemos pasado una locura Muchísimas gracias a todos Porque realmente ha sido una lía espectacular Pronto va a haber firmas tanto en Barcelona, en Valencia Y en muchísimos más sitios Estaros muy atentos y muchas gracias a todo el mundo Que ha comprado el libro Que de hecho seguimos top número malditamente uno en Amazon prácticamente ¿Cuánto? Casi un mes malditamente Top número uno en Amazon Qué locura es esa Así que vamos a ver lo que ha pasado con el cuarto Porque creo que estará reventadísima Todos los niños que se habían quedado aquí a dormir A ver si se han despertado Claro, efectivamente Ari, hola Harto He vuelto, he vuelto a la firma He vuelto a la firma Es que como lo sabía Que el cuarto iba a estar lleno Vamos, de liada ¿A qué hora sabéis algo estaba ayer? Joder, madre mía Qué tarde Mira Martina con un peluche aquí seca Martina, Martina Hola Martina ¿Qué tal estás? He vuelto He vuelto Martina ¿Qué haces con mi peluche? Toma Toma el teatro Toma el teatro Toma el teatro Ari, tú también despierta ya, hombre Hombre, que estéis las vegas Vamos aquí Venga, ya está Despertadas Venga Mira al Sergi Parece un huerto Sergi, un huerto Mira, a ver Sergi 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 Hola, hola, hola He vuelto a la firma Qué liadón Viene como un millón y medio de personas Literalmente O sea, era espectacular Pero bueno chicos Ay, qué sueño Bueno, bueno chicos, va Vamos a levantarnos ¿Por qué tengo el calcetín ahí? Pues no sé, Sergi El problema es tuyo Chicos, va Un poco de emoción Yo no he dormido He dormido como cinco horas Y yo me fui a dormir al final A las una y media Porque no me podía dormir Yo me fui a dormir a las cinco de la mañana ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba ahí con la Nerf Disparando a todo el rato No, el Sergi no se cancilla Pero es que El Sergi estaba con la máquina de gancho Con la Nerf, ¿no? Sí Sí, y con la Nerf No, porque no hay cerebro Bueno, no sé si se lo he enseñado No sé qué habéis hecho en mi habitación Estaba con la Nerf Y había un montón de nubes A mí me costó mucho dormirme Porque desde que nadie nos contó La historia de miedo Bueno, ya La verdad es que Lo de la historia de miedo Fue un poco pirado Pero bueno, chicos Oye, novio mío Levantame, ¿no? ¿Llevan así toda la noche o qué? Es que me motivasteis que flipas os pasasteis ¿Llevan así toda la noche? Alta No lo digas más eso de motivar Porque ha funcionado Bueno, pues chicos Va Poneros los calcetines Absolutamente todo Porque ¡Vila mi piel! Oliver, ¿dónde está? Ha dormido en la habitación de Nancor Vale, pues ya está, chicos Voy a ver si está en la habitación de Nancor Pero vosotros motivaos ya Recogerme el cuarto Va Corred, va Va Sí, pues va Espabilad Hola Oliver, Oliver 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 le ha roto el timbre Hola, 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 hola Le ha roto esto a Nancor Pobre Nancor Pobre Nancor Que, bueno Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado sin pestillo Bueno, este pestillo igualmente No le funcionaba muy bien Así que venga Pestillo por aquí Pero Oliver, ¿dónde está? No entiende nada Hola, señorito Hola, señorito Que no paras tú de morderme Eh, cuando vengo Hola, señorito Hola, chavalín ¿Has visto tú a Oliver? A ver Voy a soltarte A ver si has visto a Oliver Ven, aquí ¿Has visto tú a Oliver? ¡Oi, boi, 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 boi Vale, Blue Te dejo estar ahí Pero la pregunta es ¿Has visto tú a Oliver o no? ¿Sí o no, Blue? Sí, 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 sí Te encanta Te encanta ir por detrás ¡Ay, te encanta pincharme! Por Dios ¡Oh, cómo pincha, eh! Parece un masaje de un cocodrilo, tío Me está reventando con las garras, eh Se nota que has crecido, eh, chaval Se nota un montón ¡A volar! Vale, está encima de la cámara ahora mismo Está encima de la cámara A ver, Blue Cálmate Eres un pájaro ¡Olvo! ¡Olvo! A ver, Blue, vale Me parece bien que estés ahí Tenemos una pregunta ¿Has visto tú a Oliver? Sí o no No te escucho ¿Has visto tú a Oliver? Porque no sabemos dónde está Acabo de ver de la feria del libro Y no sabemos dónde está ¡Olvo! ¿Que está por ahí dices o qué? Bueno, pues nada Blue Voy a guardarte Y nos vamos Creo ha dicho los colubios O algo así, ¿no? Blue, Blue, Blue Para, para, para Que me vas a romper las cortinas, tío Aquí, Blue ¡Ah! Me duro por el discazo, Blue Por Dios Vamos, Blue Quédate aquí, ¿vale? A ver, Blue se supone que había volado justamente ahí Y... ¿Oliver? ¡Oh, tío! ¿Qué tal? ¡Eh! ¿Qué pasa? Espérate que subo Sube, sube Ostras Blue tenía toda la razón, sí Está Oliver justamente aquí ¿Qué tal, bro? Pues súper, súper, súper bien Súper bien La verdad es que Ha sido una liada súper, súper grande Nuestra carpa estaba llenísima Porque los suscriptores de la maldita Maxim Squad Estaban a tope ¿Sí? Así que, Oliver, nada ¿Dónde has dormido? En la cama de nácar He visto que has roto un pestillo, ¿eh? ¿Vale antes? Puede Puede, solamente puede Bueno, pues te dejo aquí tranquilo, ¿vale? Ok Adiós Vale, efectivamente lo ha roto él Y Blue, ¿tú cómo sabías que Oliver estaba ahí? Es que no lo entiendo Eres un maldito vidente Si queréis preguntarle sobre el futuro y dónde está la gente Le preguntáis a Blue Oye, Blue, ¿dónde está mi novia? Porque no la veo Blue, ¿cómo está mi novia? ¿Ha desaparecido mi novia o qué? Ya, 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 ya Tranquilo Ya sé que no tengo Sí, gracias, Blue Yo también te quiero Maldito pájaro Hola, chicos Hola Hola, novios ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bonito todo Muy bonito El amor aquí Un montón de corazones Están volando por aquí ¿Qué? ¿Empezamos con la broma, por favor? Sí, por favor Sí, empezamos con la broma ya Vale, pues chicos Para empezar con la broma Ahora mismo voy a llamar a Naka y a Oliver Y vosotros literalmente lo que vais a tener que hacer es Os abrazáis Y tú dices He ganado Ari, es mi novia Y tú dices Sí, ahora yo soy la novia oficial de ese tío A ver cómo reaccionan O sea, yo personalmente La porra Yo creo que Oliver Va a coger Se va a picar Se va a encerrar en el cuarto de Naka Y pues Naka va a decir Ah, también aquí Esto qué es Y me va a empezar a gritar ¿Sabéis? Seguro Seguro Bueno, ¿Estáis preparados? Sí ¿Preparados? Sí ¿Preparados? No, no, no ¿Preparados? No, no, no ¿Cómo que no estáis preparados? No, no ¿Cómo que no estáis preparados? No ¿Cómo que no estáis preparados? ¿Estás preparados? No, sí, sí, sí ¿Sí? ¿Sí o te hago un montón de cosquillas? ¿Tú estás preparados? No ¿No has despreparado? No ¿Estás preparada? Sí ¿Segura? Sí ¿Segura? Sí Voy a llamarlos, ¿vale? Vale Cuando entren Os quiero hacer el papelito, ¿eh? Sí Sí, en plan, hacéis así Ay, no me aborques tampoco Perdón Vale, pues os abrazáis en plan Mutuo en plan Así no Así no Fútbol en plan Así No, así no Así, sí ¿Os abrazáis? Así está bien Os abrazáis en plan Como personas normales Como yo y Martín En plan Oh, qué bien Voy a llamarlos Oliver Naka Veníos Que tengo una cosa muy importante Que deciros Hola, chicos ¿Qué pasa? Pues Pasó una cosa Bastante, bastante turbia Y es que Tienes que entrar a esta habitación Y relacionar a lo que os van a decir Tanto Sergi Y tanto Mari Va, pues vamos a entrar Pues pasar ¿Qué está pasando? Oliver Es mi novio oficial ¿Qué es tú? ¿Qué? Mi novia Real Yo lo siento muchísimo, chicos Pero Elgi le acaba de pedir salir a Ari Ha dicho que sí Así que El team Oliver Ha perdido Yo ya no tengo nada que hacer aquí Se está yendo Se está yendo Pero qué locura ¿Cómo puede pasar esto, tío? ¿Cómo lo haces esto al chaval? Pues ya está, ¿no? No, Marta, tío No me parecen bien estas cosas El chaval estaba ilusionado bien a casa Yo me voy también con el hombre ¿Qué dices? Yo paso, tío Yo paso No, no estoy tonto, tío Se habéis pasado un montón, tío ¿Pero os habéis pasado de qué? Sí Yo soy que hace un montón de cosas, tío Y ahora, ve ¿Qué pasó? Oliver, espérame Pues nada, chicos Eh, puedo ir yo con los otros Esto es una puta locura Se os acaban de tirar Nosotros nos vamos, Oliver Pero que sepas que no hemos perdido Vamos a perder Aquí no se pierde Porque, ¿qué vamos a hacerles? Una venganza Una venganza muy dura, harta Así que prepárate Porque la venganza va a ser terrible Qué maldita locura, tío Lo que hemos hecho Y se lo han creído 100% Así que muchísimas, espero que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo Espero que os haya encantado Yo he sido harta Muchísimas gracias Por toda la liada que hemos hecho Y la maldita que da Pronto se vienen muchísimas más quedadas Como siempre digo Las redes de absolutamente todo Lo tenéis abajo en descripción Yo he sido harta Muchísimas gracias Y vive al máximo